Pronóstico Partido Real Madrid vs Manchester City Cualidad 3 Sería... 9 de 15 9 de 15 0.6 4 Entre 9, porque uno de ellos fue empate Propiedad del Real 3 de 10 0.3 Olvida 2 3 de 5 0.6 Olvida 3 3 de 10 4 3 de 9 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3